hola qué tal cómo estáis bueno en este vídeo vamos a ver soluciones si el gamepad o los controladores de este juego no funcionan lo que tenemos que hacer es abrir steam nos vamos a los ajustes de steam y aquí en el apartado de controladores o controller como veis hay una opción que habla de los controladores de playstation si son los que estamos utilizando lo que tenemos que hacer es cambiarlo ya sea a la segunda oa la tercera opción normalmente funcionan con la segunda vale como estamos viendo aquí en pantalla podemos probarlo podemos intentar jugar o reiniciar el ordenador o reiniciar steam y probar a jugar si no sale con la segunda intentaremos la tercera y si en cambio estamos utilizando bueno los controladores de xbox como veis justo encima hay una opción que habla de habilitarlos pues lo marcaríamos y lo probaríamos de la misma manera lo siguiente que vamos a intentar nos vamos a ir en este caso ya al juego y nos vamos a ir a sus ajustes aquí como veis también hay una opción que pone controladores o controller y lo que tenemos que hacer es cambiarlo a deshabilitado vale probablemente lo tengáis habilitado lo vamos a cambiar a deshabilitado vamos a reiniciar el juego y vamos a probarlo en caso de que esto no funcione también podemos intentarlo con esta tercera opción vale que es steve input habilitado también vamos a probar otra cosa y es que cuando abrimos steam como veis en la parte superior hay un icono que simplemente bueno es como para abrir steam en pantalla completa bueno pues vamos a clicar aquí y vamos a intentar iniciar el juego de esta manera teniendo steam activado de esta forma si con estas opciones no se ha solucionado hay una última cosa que podemos probar y es que nos vamos a ir administrador de dispositivos y en muchos foros lo que recomiendan es deshabilitar los periféricos digamos que no estamos utilizando vamos a imaginar que tenemos más monitores que tenemos un volante porque bueno tenemos un juego de conducción cualquier tipo de periférico que en este momento no estemos utilizando simplemente lo deshabilitamos es tan sencillo como un botón derecho deshabilitar dispositivo que luego lo queremos activar botón derecho habilitar dispositivo no hay ninguna ningún problema en hacer esto podemos probar a reiniciar el ordenador y ver si con esto lo hemos solucionado como siempre cualquier pregunta me la podéis dejar por los comentarios y si el vídeo os ha sido útil darle like y suscribiros al canal